Muy buenas equipo, aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo en el que el Barça se ha impuesto en Elche por 0 goles a 2 y bueno, vamos a ver cómo ha ido el partido, porque vamos, vamos a darle. Soy David Minguer y aquí estamos un día más en la oficina y nuestra jerga de hoy es sobre el Barça 2-Elche 0. Bueno, al revés que el Elche es el local, Elche 0-Barça 2. Bueno, la primera parte súper aburrida, o sea, aburridísima, asquerosa, cuyo nuestro juego solo se basaba en un jugador, si podía irse de su marcador, se iba, si no, la pasaba al lado. Ya está. Dembélé coge cuando podía, el que se ha hecho el equipo a la espalda en la ausencia de Messi, porque ni Griezmann ni Brawai han jugado, ni se les espera que juegue ninguno de los dos. O sea, yo de verdad no lo entiendo, ya está, no lo entiendo, o sea, es increíble. Ninguno de los dos juegan, o sea, casi hasta molestan, con eso te digo todo. Casi incluso molestan. O sea, pues eso, nuestro juego se basaba en coger uno el balón, si Dembélé podía irse, se iba del suyo, se iba y centraba. Y centraba. Un jugador si podía pasarse a alguien de al lado porque no era capaz, pero eso sí, el rey molentísimo, o sea, no creas que es pasársela de al lado, corro, me devuelve rápido, vuelve a pasársela a otro, vuelve a correr, sigo corriendo tal cual, no sé qué. No, era, paso al de al lado, el de al lado recibe, piensa lo que va a hacer, le llega ese pensamiento a las piernas, una vez que ya ha llegado a las piernas, empieza a moverse las piernas, ya veo ya si puedo irme y si no se la vuelvo a pasar, y en esa acción ha pasado hora y media de partido. Qué lento, qué circulación más lenta. Y esto se debe a dos factores, a dos. Primero, el equipo no se entiende, o sea, el centro del campo no se entiende entre ellos, De Jong, lo dije en el vídeo contra el Bilbao, De Jong y Busquets no se entienden entre ellos, Pedri y De Jong algo sí, pero ni De Jong ni Busquets se entiende, y luego con la línea delantera, menos, porque Griezmann va a lo suyo y no se entera de nada, no se asocia nada, Bradwick tampoco, porque encima a Bradwick le metes en la derecha, que le metes en el centro, de delantero-centro, bueno, hasta a la izquierda y a la derecha, en la segunda parte se ha ido a la derecha cuando ha pasado en ver a la izquierda y luego ha metido ya ahí, ha trincao. Pero vamos, está, Griezmann, le metes de falso 9, a ver, tú dices, el Elche se va a encerrar, vamos a necesitar a un tío, pues si se encierra y vamos por las bandas, que se pegue con los centrales, pues no. Bueno, a ese tío que es el único que se pega, porque Griezmann no es un 9 puro y no se puede pegar, Bradwick tampoco, pero por lo menos hace mejor ese rol de 9 que Griezmann, pero nada, metemos a Griezmann de delantero-centro a que no haga nada, porque está más perdido que un sordo en el bingo, y luego a Bradwick a la derecha, a la izquierda, donde, mira, como no tenemos más delantero, pues aquí. Y eso, bueno, seguimos. No tiene línea verde, ni entre los del centro del campo, ni para conectar con la delantera. El único que más o menos se asocia, cuando le tiene que asociar, que lo hace poco, que se tendría que asociar más, es Dembélé, porque a Dembélé le pasas el balón, intenta, tal, no sé cuánto, y la devuelve. Y más o menos sí que es el que más asocia de los tres de arriba, como se nota que no está Messi. Increíble. Bueno, ese es el primer factor. El segundo es que no puede repetir, venimos de jugar dos prórrogas, venimos de jugar dos prórrogas y lo que no puedes hacer es repetir el mismo once, una y otra vez, 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 y el mismo, y el mismo, y pum, y pan, y plan, y tal. Y encima el primer cambio lo haces en el minuto setenta y muchos. Que venimos con un desgaste físico, que es que no me extraña que no podamos jugar con fluidez en el ataque, porque es que bastante conquistamos de pino y nos morimos. Porque si tú juegas con once personas en todos los partidos, durante toda la temporada, si llegamos justos, ya te digo yo, que si sigue repitiendo once, si llegamos justos para competir por la liga, que no lo tengo nada claro, o para incluso meternos en Champions o en Europa League, no damos, no vamos a dar, porque vamos a estar reventados, porque nos rotas, la única rotación que ha hecho ha sido el Inlet por un tití, que tras otra, a un tití le quiere recuperar, sale de una lesión, juega un partido, lo hace decente, bastante bien, y está sin jugar, cuatro partidos, y le metes ahora otra vez. Si quieres recuperar a un jugador, es increíble, no lo entiendo. Y ahora vamos, que no todo ha sido malo, o sea, la primera parte pésima, eso sí, nos encontramos con ese gol en propia, bueno, de De Jong, que sin querer, es que no sé, cuando peor jugamos, más fácil se nos hace meter gol. Luego en la segunda parte ya, cuando Pedri ha dicho, se han empezado, claro, se estaban cansados más, el Eche ya con el gol, ha subido un poco más, ha abierto esas dos líneas, ha separado un poco esa línea defensiva con esa del medio del campo, porque él jugaba con un 4-5-1, pues una línea de 4 y otra de 5, entonces se separa más, y ahí es cuando Pedri entra y se empieza a mover, que ahí se mueve muy bien Pedri. Y eso, se ha empezado a coger y de repente, pum, lo cambia. Bueno, de repente no, que es que ahora hablamos de Rikiputsch, ahora hablamos de Rikiputsch, que tengo ganas de hablar de Rikiputsch. Tengo unas ganitas, ay, Kuman, hijo mío. Bueno, pues eso, ha empezado ya a jugar más o menos bien, y más o menos teníamos el control. Bueno, control no, porque en ningún momento da la sensación de este partido ganamos. Y casi, menos mal que Ter Stegen ha aparecido porque otra vez teníamos un error infantil que nos hace que casi nos metan un gol, esta vez porque le ha parado Ter Stegen, pero vamos, en todos los partidos, o sea, ya te digo yo, de los goles que hemos recibido en Liga, igual la mitad o algo más han sido nuestros. O sea, ha sido goles casi impropias de toma, métela. Porque Ter Stegen también ha fallado un pase, también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues ya más o menos hemos conseguido más el control de la pelota, no del partido, porque no hace, no, no, o sea, salvo, o sea, en ningún momento he dicho vamos a meter gol. Bueno, cuando ha salido Trincao, Trincao yo creo que ha sido el mejor partido de Trincao con la camisa del Barça, ha desbordado, ha pedido, se ha ido a vuelta, ha tenido dos oportunidades para meter gol, que ha hecho dos paradas, el portero, increíble. O sea, que no ha hecho más el portero, que tampoco, que no hemos tirado fuerte, hemos tirado al final porque estaban ya reventados, se han ido a la desesperada arriba, que ha sacado al jugador este que tiene más años que la guerra. Entonces, y pues esto, ya ha habido mucho más espacios, entonces ahí Trincao se ha aprovechado, tal, Pedría juega muy bien. Y luego vamos a hablar de Rikiputz. ¿Qué mal le tratas a este jugador, Koeman? ¿Qué mal le estás tratando, de verdad? Es el jugador que más se parece a nuestra filosofía. No le sacas, le sacas los minutos de la basura, como pasó contra el Getafe, como pasó contra el Eibar. Luego en la primera parte contra el Conella lo cambias con la excusa de la amarilla. O sea, ya para empezar lo cambias por Pedri, que me parecía el que mejor estaba jugando en el centro del campo. ¿Qué pasa? Es un tabú que jueguen dos chavales jóvenes juntos. Es un tabú que juegue Pedri al lado de Rikiputz, porque si Pedri solo lo está haciendo bien, fíjate Rikiputz que juega igual. ¿Cómo lo estaría haciendo? Ay, de verdad. Igual lo mejor era retrasar a Busquets, que Busquets está ya pidiendo la jubilación a Gritos, que no ha jugado tan poco mal, pero es que está mayor y encima de la amarilla, que se pierde este contra el Bilbao, veremos a ver quién juega. Pues eso, sale Rikiputz en los minutos de mierda, Rikiputz te salva de eliminatoria contra la Real Sociedad, que porque lo sacaste en la próloga y fue más o menos el mejor del Barça en la próloga. Y te mete el gol que te hace pasar a la final, que te has retratado. No juega, no sé qué tal. Le sacas un... Este partido le quiere sacar cuatro minutos para decirle ¡Oh! Le he dado oportunidad, le he dado cuatro minutos, que cuatro minutos en fútbol entre lo que cambias y tal ya se ha pasado. Y que coge Rikip y te mete un gol y te retrata. Te dice, toma chavalote, para ti. Y es que yo soy... Y la voz... ¡Guapo! El corazón ese que ha hecho se lo hubiera hecho a Ronald Koeman. Yo me hubiera besado el escudo y hubiera dicho ¡Aquí estoy yo, hombre! Un chico de la casa... Y no me sacas, me tratas mal, lo único que sales en la rueda de presa es a ponerme verde y aquí tengo yo con mi nariz, con mis huevos que los tengo así de gordos y aquí encima de la mesa y... Mira, toma golazo, chaval. Toma golazo. Se ha quedado con una carita el Ronald Koeman. La misma que puso Valverde cuando lo de Malcom. Cuando le metió Malcom al Inter de... ¡Hostias! Que ha metido gol. Ahora, ¿qué excusa a Ponko? Que le he sacado tres minutos y me ha metido un gol. Y es que encima no parece que es un crack. Y no, si es que es un chulo, es que tiene una actitud chulezca. Cuando ha metido el gol, o sea, ya cuando estaba saliendo le han abrazado a todos. Cuando ha metido el gol, ha ido todo el mundo a abrazarle y todo el mundo riéndose con él porque es feliz. Le gusta jugar al fútbol. Lo único que pide es jugar al fútbol. ¿Jugar al fútbol? O sea, ya está. O sea, él es feliz con la pelota en los pies y se la está quitando Koeman. Sale con una sombrisa aunque sea los minutos de mierda y encima mete un gol. Y todo el mundo abrazándole y decir tómate la gana porque te está tratando como el ojete. Y ya está. Hombre, nada más que añadir. Ya está. Pues eso. Es que no hay mucho más porque el Barça no juega nada. Eso. O sea, que lo mejor el resultado y lo peor el resto del partido. ¡Hala! Ya sabéis que en esta casa de locos siempre es loco para lo loco mal. Así que dadle a like, suscríbete y ponme en los comentarios de lo que queréis que haga el siguiente vídeo que eso es lo que hace que este canal sea de todos. ¡Hala! Ya sabéis que os quiero. ¡Hasta luego!